¡Suscríbete al canal! Esta semana tocó... ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Vamos a arriesgarnos total En las... En las partidas de... Ah, bueno, ahorita voy a decir eso Esta semana tocó The Magnifico of Isaac Afterbirth Sin embargo, aparte de ello Cuando toca Afterbirth se tiene que también elegir al azar qué vamos a jugar Si el modo codicia, el modo normal O los desafíos Y para este capítulo tocó jugar el desafío número 2 Que es el que tengo pendiente El 1 ya lo hicimos en un capítulo pasado No me acuerdo cuál Pero ya lo hicimos que consistía en jugar El juego pero con todo... Con todo con oscuridad Bueno, no con oscuridad Estaba... Estaba más oscuro y ya Déjame checar si tengo el micrófono Está bien, está prendido Es que luego me pasa que el micrófono está apagado Y me molesta sinceramente mucho eso Cuidado con los disparos de los enemigos Sobre todo de las moscas que explotan Tenemos el flush ahí Cuando vaya a publicar el capítulo Si es que temió ser el desafío correctamente Como recordatorio Los desafíos En el modo desafío Al menos la mayoría Si no todos los desafíos Tienen la costumbre Por así decirlo De que no se puede No puedes encontrar ninguna Sala de premio Ningún tipo Ninguna sala del tesoro Es decir que Rayos Recibió doble daño Oh oh No van Recordemos de entrar a la nueva ahí No hay ninguna sala de premio Así que los objetos que tienes Es con los que vas a tener que jugar Recordemos también que En la mayoría de desafíos Está la posibilidad No es cierto La mayoría de desafíos son temáticos Es decir Tienen un tema específico En esta ocasión Isaac tiene disparos De un fluido que nos recuerda mucho a Algo Diferente Y aparte tenemos el flush Que lo que hace el flush Es este juego que tenemos El juego que tenemos Usable Lo que hace el flush es Hacer que todos los enemigos en la sala Por lo menos los débiles No va a convertir en jefe Por supuesto Se convierten en En estiércol también Y las bombas también Tienen forma de estiércol Así que Ya nos vamos dando Ya nos vamos dando una idea De lo que trata este desafío Parece que hay que llegar hasta mamá Por lo que veo Ahí abajito de las llaves Aparece un simbolito En Como un trofeo Con Una tacha Por así llamarla ¿Qué significa que no podemos Desbloquear ningún tipo de logro En este juego? En este modo El juego Obviamente Al ser temático Está pendilecto a hacer A ocurrir ciertas cosas Que siempre ocurren Vale Justicia Estoy poco enemigos Vale Igual si que voy a la tienda Pude pensármelo Por 11 monedas Si que me lo pensaría un poco más Vamos a ver Si hay tienda Ok There is options Me llama la atención There is options Pero no tengo dinero suficiente A ver si consigo De hecho Vamos a romper esto Total Bueno Casi nos dan algo bueno Tampoco está mal Pero Prefería monedas No queda mucho más que explorar Vamos al jefe A ver si me dan Cuatro monedas En el jefe Aunque ya Se va a cancelar El efecto De there is options There is options Es un objeto Que el cual Al momento de vencer A un jefe En lugar de que aparezca Un objeto de recompensa Aparecen Aparecen dos Es lo que hace El there is options No No hay monedas Pero tengo más velocidad Y más daño Me llevo El polvo oscuro Y las tocas ceremoniales El polvo oscuro Es eso que tenemos En el suelo Cuando dibujamos Un círculo En el suelo Obviamente Creamos un símbolo Maldito de Satán Y Este símbolo Hace daño A los enemigos En pantalla Vámonos Ah y aparte Las tocas ceremoniales Aumentan nuestro Nuestro pecado Nuestra característica De oscuridad Y nos dan Tus corazones Malditos O malvados No sé muy bien Cómo se llamen Vamos a ver El total Una píldora Desconocida Ditos negros ¿Cuál es el color De un dito shiny? Aunque me pongo a pensar No recuerdo Era verde Me parece Cuidado Son tus oleadas Ok El último es un bicho Oh Olvidé que Olvidé que tenía Por completo El El símbolo Maldito de Satán Debía haberlo osado Hubiese venido Muy bien Cuidado con los Gusanos que invoca Al morir ¿Qué es? Oh Ok Una que sea más pequeño Algo más que tenga que explicar Creo que por ahora no No recuerdo que No parece que hay nada más Que tenga que explicarlas Así A primeras cuentas Ya Los objetos los iré explicando Por como ven apareciendo Si aparece alguno Que sea muy interesante Así que Sí Creo que ya es todo Así que voy a hablarles Voy a platicarles De lo que estoy haciendo Esta semana Esta semana Por cierto Hoy es Déjenme checar que día es hoy Ahorita les digo Tengo que terminar Rayos Se ve que iba a recibir daño A lo tonto Para colmo Para colmo A lo tonto Ah cierto Olvidé decirles Ya nos terminé de hablar Ese símbolo del zapato Que está abajo Al lado del trofeo En las llaves Significa que el jefe Al que hay que llegar En ese desafío Es hasta mamarrayos Soy tonto Se me olvidó por completo Sinceramente Se me olvidó por completo Tengo un Vamos a hacerlo aquí Inunda la habitación Y aparte Conviene a todos los enemigos En estiércoli Que mejor que eso Lo uso porque aquí Lo puedo recargar Más que nada Por eso fue la razón Que lo usé Y... Ok Sí Iba a ver la flecha ¿Verdad? Déjame matar Estos murciélagos Cuidado con Los bulbos rojos Ya la lié Ya la he liado Venga No me quiero morir Ahí está el jefe Voy a entrar de nuevo A la tienda A ver si encontramos Algo bueno Acabas si tenemos Monedas suficientes Para comprar Al menos un objeto bueno Muerte La biblia ¿No? No Creo que eso es El libro de las revelaciones Prefiero Spider-Mod Este objeto Te permite ver La vida de los enemigos Y cuánto daño Le haces Aparte Si la araña Toca a un enemigo Automáticamente Me suena más pequeño Ahora ¿Qué iba a decir? Ah claro Si la araña Toca a un enemigo Ocurre algo Puede que el enemigo Se queme O puede que sepa Que le de entre miedo Le da un efecto Al enemigo Al tocarlo Lo cual lo hace Un muy buen objeto De hecho Es un objeto Que a mi me gusta mucho Tenemos muchas baterías Ya que tengo muchas monedas También voy a comprar El libro De las versiones No me parece una buena idea Bueno Ah es la biblia Ok Me la llevo Total no estoy usando Tampoco estoy usando El flush Más que por usarlo A lo tonto Así que La biblia Mata automáticamente Es muerte instantánea Para mamá También para su corazón Y Obviamente también Para eat lips Cuando lo Y aparte Si usamos Otro vuelo Temporal En la habitación Vaya No sé por qué Pensé que Se iba a abrir Con una bomba Ok Más enemigos Rayos Soy tonto Olvidé que no volaba Que solamente Era un efecto temporal Es que No 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 puede ser Esa última semana Hoy es cierto Que día soy Déjenme Termino de matar A esos enemigos Y les digo Hoy es Sábado 12 de marzo Son las 11.22 De la noche Es así que A media Falta media hora Para que ya sea domingo No me falta más que ver Aquí voy a recargar La biblia La biblia Si la biblia Si la biblia Voy a recargar la biblia Aquí abajo Y me voy a jefe Bueno No puedo volar Maldita sea Ahora sí Vámonos No, no, no Iba a entrar a la habitación Maldita pero Me da un poco de miedo Con la vida que tengo No tengo mucha Uy Doble Gemini Volar aquí No sería mala idea Porque puedo Esquivar a los enemigos Poniendo menos En los vacíos Existenciales Excepto los pequeños El pequeño sí que es Más complicado Esta última semana He estado jugando The Binding of Isaac Afterbeard Pero he estado jugando La partida El run diario También He estado jugando Mucho, mucho Cape Story Voy a deshonorar Perdónenme Perdón, ya estoy de vuelta Placenta Me da más Me da Un corazón más Y aparte Lo voy a agarrar Y aparte Regeneración La cabeza de Guppy No me llama Tanto atención En realidad Tampoco Sister Maggie Pero ya la agarré Por accidente La agarré Fue accidental No, no lo quería hacer Mejor me la llevo Porque aunque Volar está bien De hecho Debí quedarme con la Biblia Lo sé Pero Prefiero las moscas Por alguna extraña razón Llámeme Llámeme Loco Pero prefiero las moscas Cuando hay algo que tenemos El daño de las moscas También va a ser bastante bueno Uy Se murieron automáticamente ¿Ven cómo se es bueno Están de poner las moscas? Me toman el miedo De un golpe Cuidado Ahí vemos que un gusano Se quemó Por el toque Del Del spider mod He estado jugando Mucho Cape Story Mucho, mucho Cape Story Me ha acabado el juego Esta última semana Que acaba de pasar Me ha acabado el juego Unas Un cazón de terreno No lo vi ¿Ven cómo recibe daño Por el signo de Satan? Rayos Me he traído la sangre Solo puede haber Un círculo de Satan En el suelo Por si acaso Al mismo tiempo Me refiero Salta 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 No saltes Ya te muriste Vamos a cerrar A ese enemigo Para que vean Como mata Uy Mega Mau Hace un buen daño El signo de Satan El problema está en que Casi siempre se me olvida Que lo tengo Y nunca hago uso Práctico de él Voy a usar aquí Una bomba Por lo que pueda pasar Total Tengo un buen de bombas Por alguna extraña razón Tengo muchas Vamos por la derecha He estado jugando mucho Ya lo dije ¿No? He estado jugando mucho Cape Story Me lo he acabado Esta semana fácilmente Unas Tres, cuatro veces Es un juego muy corto Y es que quiero Quiero sacar El final El final secreto Para enfrentarme Bueno, secreto Secreto Para enfrentarme al jefe final De verdad Al verdadero jefe final Estoy consiguiendo Todos los logros que puedo Que no son muchos En realidad Pero bueno Por ejemplo Ya acabé Hace poquito Hice el modo Curly Con ustedes No sé si lo recuerden Para el canal Y Me puse a Me faltó Según yo iba a conseguir El logro De El héroe de mi amiga Al vencer Al terminar el juego Con el disfraz De mi amiga Pues aún así No sé por qué no ocurrió En su momento Imagino que Como estaba jugando El modo Curly No valió Para el desafío Bueno, para el logro Así que ya lo Ya lo volví a hacer Lo voy a acabar Me he equivocado Quiero salvar a Curly Brace Perdón por el grito Pero es que Me iba a caer la bomba encima Voy a buscar la tienda Que tengo un buen Hombro de monedas Antes de irme Cuidado con los pinchos No disparan ya Vale, aquí no está la tienda Tenemos buen daño Y a pesar de que Tenemos mal rango Al inicio de la partida Conseguimos la Cinto Que nos aumentó mucho El rango Y fue bastante buena idea Bueno, fue bastante Buen objeto En realidad Que uno de los problemas De este desafío Es que tiene Como tienes muy poco Rango de disparo Tienes que acercarte A muchos enemigos Ah, que tengo El símbolo de Satán Lo olvido Tratar de usarlo Un poquito más Es que es poco práctico A pesar de que Ves el humo ahí El polvo Mejor dicho Que no es humo Ven a mí Ven a mí Ven aquí Aquí está el símbolo de Satán Ven con Satán Ven con Satán Ven con Satán Ay, ya muérete O sea, para lo que me cuesta Matar a los enemigos Con el símbolo de Satán Aquí por ejemplo Sí lo puedo usar Sí me apuro mucho Aquí Ahí está ¿Qué hay? ¡Uy! Caos, 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 caos Caos, caos Caos Dame Yo quiero caos Ay, agarra el tigre Vaya tontería Vaya Agarré la pulga No había visto que tenía Eso ahí ¿Esa es la caja de Pandora? Ah, no La caja de MoMA No ponga las trinquedas Así que no me sirve de nada Llevo también este Eh, la tu La, la El tigre Que es la pulga En español Lo que hace es Reducir la vida De los jefes Un 15% me parece Al entrar Contra el jefe Pero También te impide Cambiarte El 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 objeto Ay, si me se me olvida Que hay pos ahí Es decir que no me puedo Quitar el trinqued ya Ahora que lo tengo puesto Ya no se lo puedo quitar Ahí pudieron ver que Tenía menos vida De lo que debías tener Este enemigo Tiene un patrón curioso Y que siempre me confunde Primero Lanza una Una ráfaga de disparos Rápidos Que se van haciendo lentos Para luego hacer una Una ráfaga de disparos lentos Que se van haciendo rápidos No sé por qué Si me se me olvida A pesar de que lo sé Y me termina haciendo daño Uy Esto es Eh Dead Dog No sé pero ya puedo volar Aquí tengo Rayos No debí agarrar el corazón eterno Entonces Que lo voy a perder El recibir daño Que no es daño Pero para el juego Si va a ser daño O tal vez no No lo tomó como daño Curioso Vámonos Lo que hace Caos Es el objeto Que compra en la tienda Es mezclar Las Las pools de objetos Es decir Por ejemplo En una habitación De pacto de Satan Solamente pueden aparecer Objetos de pacto de Satan Sin embargo Con Caos En la tienda Pueden aparecer Objetos de Objetos de De pacto de Satan A pesar de que No deban aparecer Porque no van ahí Dependiendo de que De que habitación estés Es el El objeto que te puede salir En una habitación de tienda No te puede salir un objeto de Satan Así como en una habitación de tienda No te puede salir un objeto De De pacto con Ángel Sin embargo Gracias a Caos Puedes hacer que eso se Que esa regla No exista Y que en cualquier lugar Te pueda aparecer Cualquier tipo de objeto Así sea Súper difícil O sea Súper secreto Como sea Cualquier tontería Por ejemplo Este Este objeto Me parece que solo aparece En la tienda Bueno no De hecho es un objeto normal Rayos Recibida Ah claro Lo que hace el hábito De monja Es que cada vez que recibes daño Se carga en un nivel Tu objeto usable Rayos Chériot Vaya Tengo También tengo el objeto Por parte del desafío Que si toca un enemigo Se convierte en estiércol Por eso Chériot Los convirtió en estiércol A los enemigos Y bueno He estado jugando eso He estado tratando de salvar A Curly En el modo En el modo normal Del juego Sigo jugando en un modo normal Nunca he jugado No, todavía no he jugado En un modo difícil Y Siempre se me olvida Se me olvidó un paso La última vez que lo intenté Se me olvidó un paso Y tuve que volver a empezar El juego desde el principio Que mira que no es mucho De hecho ya Lo hice Se me olvidó El paso Se me olvidó Hacer el paso este De De dar el agua A Curly Que yo ni siquiera sabía Que se tenía que hacer Por eso se me olvidó En primera instancia Porque no sabía Que se tenía que hacer Y Ya que lo haces Como no lo hice Dije Bueno voy a Voy a terminar el juego Con el modo Con la máscara de mi amiga Para que me den El logro Del héroe de mi amiga Y también Me lleven el logro Del pescado Por no matarlo Por no matar al pescado Ay aquí vamos a dar galas Cuasi un hospital Bueno no sugo De todo tan mal Rayas ya no tengo El chariot Es que eso es el muse No me gusta Porque pueden Cubrirse los disparos Ah tengo Tengo disparos espectrales No sabía Pero no tengo perfumadores Por lo que veo Si no hubiese podido dañar A los de las máscaras Sin problemas Ah si me disparo Cuidado 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 Y bueno Hoy ya estoy jugando De nuevo Sigo jugando Cave Story Por ejemplo Es el lado de 8 caras Me quedo Nada más con esto Uy La TNT La TNT Que explote Hazla Explotar Cuidado Es más rápido Dispararle yo Mucho más rápido Dispararle yo Cuidado Porque estos son Humming disparos Uy 3 options Eso es tan útil More options Este objeto Es igual a 3 options Te da Otra opción A elegir Pero A diferencia De 3 options Este objeto Sirve nada más Para las habitaciones De premio Es decir Que si llegas A una habitación De premio En lugar de que haya Un objeto Va a haber dos Y tú puedes elegir Cual quieres Ah este objeto Iba perfecto Para la temática Del nivel Este ya no Matar A todos Ah pues Pensé que es Araña la enemiga Y es mi Spider-Mod Damela Uy no vi que eran de Brimstone Como tienen la barra De vida ahí No me di cuenta Que tenían Arañas de Brimstone Nuestro objetivo Aquí nada más Es encontrar Encontrar La tienda E ir al jefe Ya Total Lo demás ya me da igual No hay más que explorar O sea Puedo explorar Pero no me va a dar nada En realidad Así que Tampoco me viene bien Hacerlo Ese hubiese sido un buen lugar Para usar el flush Si todavía lo tuviesen Si no encuentro la tienda Me voy Sin la tienda Sinceramente Tampoco me importa Tanto la tienda Luego con la mano De mi mamá Esquelética Falta otra O ya no Porque ese camino Como que no me está Llevando A la tienda Creo que me va a llevar Al jefe Speed down Rise Si El jefe Vámonos Al jefe Vámonos Ya que Lo que tienen Bueno de estas bombas De estiércol Es que Al momento de que explotan Hacen daño A toda Hacen daño A toda La habitación Así que Si se juntan Muchos enemigos Puedo usar una bomba Y Despreocupadme Por completo De ellos Bueno No despreocupadme Porque no nos van a matar Pero Les va a hacer daño Por lo menos Aparte tenemos Muy buen daño Tenemos buen daño Tenemos buen rato De disparo Tenemos buenos acuetos No creo que tengamos Ningún tipo de problema En matarla No La biblia No era necesaria La biblia En realidad Bomba Le quito la mitad De la vida A ese amigo A ver A ver ¿Qué hay aquí? Oh Krampus Bueno Vamos a hacer Que Krampus Es el jefe final Cuidado Bomba Esto es Ah claro No lo puedo aclarar Porque tengo La pulga Y ya está Terminado Buscamos la runa de llena Que es abundancia Y bueno Eso fue todo por hoy De cierto Va a ver un capítulo más Pero va a ser Hasta la próxima En un momento más